Para mí es un premio, nunca mejor dicho, el que la gente me vote, que vea el compromiso que tiene uno, el esfuerzo de entrenamiento de cada partido con la camiseta y que a uno le den este premio encima, como dices tú, tercera vez consecutiva, es una alegría inmensa. Al final, si uno es constante, siempre tiene más posibilidades de poder estar en este tipo de galas, por así decirlo, del premio Mau, y encima he tenido la fortuna de que a la gente le ha gustado cómo he competido y darle las gracias, y estoy muy agradecido. Nos está complicando, si es verdad, muchos aspectos en los partidos, pero bueno, el equipo, yo creo que lo que es tema Actitude es bastante bueno, no se puede reprochar nada, te podrán salir mejor o peor las cosas, lo que tenemos que centrarnos es en las cositas que nos faltan por conseguir, para conseguir los tres puntos, pues limarlas cada semana y tratar de empezar a cosechar victorias. Es una alegría, estoy muy contento por esa oportunidad que me dan, pero bueno, es un proyecto, no sé cuántos meses queda, pero quedan un par de meses bueno, que está ahí en el futuro, entonces hay que centrarse aquí, que gracias a tener la cabeza en el día a día, pues como cuando te llegan cosas así. Unos últimos días fueron muy ajetreados, hubieron ya no solo el Valencia, sino otras muchas ofertas sobre la mesa, pero a mí la que me gustó desde el principio fue el Valencia, y encima tenía esa oportunidad de poder acabar aquí bien con el club, en mi casa, y yo creo que no lo podías aprovechar. Si hubiera tenido que haber salido en enero por cualquier circunstancia, pues bueno, hubiera salido, porque al final el fútbol es así, pero tal y como hicieron las cosas, pensamos que fue y es, lo mejor es ir en verano y ahora acabar con el Tenerife, y ahora que por esa parte estoy muy contento. Si te digo la verdad, pues no sé qué ha cambiado, yo sigo siendo el mismo Jorge que a lo mejor temporadas pasadas, si es verdad que con el paso de los partidos uno madura, los compañeros te hacen fundamental, te hacen ser el mejor futbolista en todos los sentidos, y al final yo creo que un poco la experiencia y el ir acumulando partidos y demás, pues es lo que hace que otros clubes se fijen en ti. Es que en un momento es el mejor porque es el que estoy viendo ahora, probablemente dentro de unos meses diga que sea el mejor porque se ha quedado en ese momento, entonces aprovecharlo al máximo posible y disfrutar de cada día. A Oltra le estoy muy agradecido porque desde que llegó confío en mí, he contado para él en muchos partidos, entonces pues bueno, muy agradecido a Oltra, también a Martí le he estado muy agradecido porque él confió bastante en mí y también a Cervera que fue el que me hizo debutar en el fútbol profesional. Todos se alegran porque soy una persona muy sencilla, me llevo bien con todos, no me gustan los malos rollos, entonces bueno, se alegran y ahora único malo me toca aguantar las bromas hasta el final de temporada. Después de que saliera esto, pues es probable que tenga más ganas que nunca de volver a jugar con el Tenerife, pero bueno, en las circunstancias son las que son, tocará entrenar al 100%, los compañeros que lo hagan lo harán igual o incluso mejor, entonces animarlo desde fuera, ayudar en los entrenamientos y cuando tenga la oportunidad de volver a jugar, aprovecharlo al 100%. Esto está prácticamente cerrado desde enero y los partidos que he jugado hasta entonces, yo creo que no se me ha visto que tenga la cabeza en otro lado porque al final uno solo piensa en lo que está haciendo aquí en la isla, en el Tenerife y mi propósito de cada semana es competir al máximo nivel y no pienso más allá de esta camiseta que es la que he visto. Sí, claro. Te cuentan cosas que ellos han vivido allí en la ciudad, Uroja, encima Uroja está ahí, pudo estar en la dinámica del primer equipo, entonces bueno, te van contando cositas y uno le agradece porque no va de cero. Valencia es un histórico en la Liga Española, es un equipo bastante grande, entonces bueno, muy contento de que se han fijado en mí y cuando me toque ir para allá, pues a trabajar como uno más y tratar de hacerlo lo mejor posible. Pues con mucho cariño, quitando el debut, que es lo típico que se dice, cuando debutas con el primer equipo, ese casi ascenso a primera división fue sobre todo una segunda vuelta muy bonita, donde ibas por la calle y la afición estaba muy contenta, en el estadio era un ambiente espectacular, yo nunca lo he visto así, solo cuando era pequeñito iba a la grada y encima poder meter un gol en los play-offs ahí en casa, pues para mí eso fue de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Nosotros, bueno, o por lo menos yo entiendo a la afición cuando quizás se va con mala cara, porque al final ellos también quieren que el equipo gane, pero se verá que el futbolista es el primero que quiere ganar, que quiere hacer las cosas bien, cuando no nos salen como queremos, somos los que más nos afectan, los que más nos enfadamos, pero bueno, a la afición tampoco le podemos pedir mucho más, porque siempre nos están apoyando, ya vaya bien o vaya mal, entonces ser un poco egoísta y seguir pillándole que sigan animando al equipo, sobre todo durante los 90 minutos, que somos los primeros que queremos darles alegría y nos fallan.